En este video voy a instalar y configurar el shell ZSH y el framework OhMyZSH en Thermux. Adicionalmente, al final voy a probar algunos temas y plugins. Thermux es un emulador de terminal, de comandos Linux, que se instala en celulares o móviles Android. En otras palabras, imagina todo el poder de la terminal de comandos Linux en tu móvil Android. Para comenzar, actualizo Thermux con el comando PKG Upgrade. Tengo un móvil Motorola G8 Plus y estoy utilizando el Shell Bash versión 5.1.4. Para instalar ZSH, doy el comando PKG Install ZSH. Aunque es muy probable que ya esté instalado, como aquí que muestra la versión 5.8-6. El siguiente paso es cambiar el Shell por defecto. Es decir, de Bash me voy a cambiar a ZSH. Esto lo hago con el comando CHSH espacio menos S espacio ZSH. Cierro Thermux, dando el comando Exit, y vuelvo a ingresar para ver este cambio. Ok, eso fue fácil. El siguiente paso es instalar el framework Omai ZSH, que permite configurar ZSH con muchos temas y plugins. Omai ZSH se descarga desde su página oficial con un comando Curl o CURL. Por tanto, previamente debo tenerlo instalado. De nuevo, PKG Install Curl. Ahora sí, descargo e instalo Omai ZSH con el siguiente comando. Es un solo comando, pero es tan largo que no alcanza en la primera línea. Me ha salido este error, pues aún falta instalar Git. PKG Install Git. Y ahora sí, instalo Omai ZSH. El siguiente paso es probar algunos temas y plugins modificando el archivo .zsh. que es el archivo de configuración de este chelo. Este archivo lo modifico con el editor de textos nano, aunque también si quisiera, podría modificarlo con el editor de texto BIM, que también se puede instalar en Termux. Inicialmente modifico el tema cambiando la palabra Robbie Russel por Agnoster. Es decir, voy a cambiar el tema que viene por defecto por un nuevo tema llamado Agnoster. Para que este cambio surte efecto sin tener que salir de Termux, doy un comando que me compartió Alberto desde República Dominicana. El comando es source.zshrc. Y ya se ve el cambio en el prompt. Aunque debe faltar algunas fuentes, pues no se ve muy bien. Voy a intentar con un tema más sencillo llamado YS. Al igual que con los temas, también puedo instalar algunos plugins. Por ejemplo, el plugin ColorManPages agrega colores vistosos a las páginas de la documentación del MAN, que son los manuales de los comandos Linux. Gracias. 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 Gracias.